...eucarística, para que vayan agilizando, si todavía les hace falta repartir algo más, para que ya lo vayan haciendo, por favor. Y pues les vamos a pedir que en la medida de lo posible, ojalá que todas las personas que puedan alcanzar en el templo puedan estar adentro, puedan participar de la misa, y los que no, pues ojalá que a los lados, de este lado, la parte de afuera, pues ojalá que busquen también un lugar para poder participar. Esto no se acaba aquí en este momento, todavía tenemos la celebración eucarística, tenemos el lavatorio de pies y la adoración al Santísimo. Así que queremos que todos nos acompañen, por favor, a este momento, a esta velada, a este momento de oración. También se les pidió, los que estuvieron viniendo a la misa y los que alcanzaron a escuchar por el aparato de sonido, se les pidió que trajeran una despensa, si la trajeron, vamos a seguir siendo solidarios, por favor. Esta vez va a ser para las personas pobres, las personas que menos tienen, nuestros hermanos enfermos. Para ellos queremos que sea destinada esta despensa. Por eso, esta despensa la van a entregar en la misa, en el momento del ofertorio. Yo les voy a indicar en qué momento van a pasar, por favor, así formados van a pasar al altar, a entregarme su despensa, allá hasta el altar, por favor. Y si a alguien se le olvidó traer su despensa, pues parece que aquí a 100 metros está una tienda o a 50 está otra, para que vayan y compren por lo menos un kilo de arroz, un kilo de frijol, algo que pueda, si está cerquita a su casa y se le olvidó traer su despensa, vaya por favor un ratito y solidarícese y trate de buscar también apoyar a ustedes, ¿sale? Si a alguien se le olvidó traer su despensa, todavía tenemos tiempo para que vayan a su casa o no tientan a comprar algo.